Se retiró de Rusia y en 2022 reabrió con una imagen bajo el nombre Sabroso y Ya. Por medio de la plataforma de videos cortos TikTok, un usuario de esa red social publicó su recorrido al interior de una sucursal rusa de McDonald's. El clip muestra algunos detalles característicos de la emblemática cadena de comida rápida, desde el menú digital hasta los platillos icónicos como la Big Mac. Los cambios notables del restaurante se reflejan en su imagen. Por ejemplo, el logo ya no incluye la letra M en color amarillo, sino que fue sustituida por un círculo y dos barras naranja con fondo verde. Otro detalle es que los productos no tienen visibles los logos de las marcas. Por ejemplo, las bebidas de refresco no muestran el diseño de Coca-Cola. La última curiosidad expuesta en el metraje es que...